El pasado 5 de diciembre se dio a conocer que el profesor Sebastián Varas denunció que durante la gira de estudios de alumnos de tercer año medio del Colegio Alemán de Punta Arenas habrían adquirido drogas en Alemania. Luego del conocimiento público de estos hechos, el establecimiento no habría querido aplicar el reglamento sancionatorio a los estudiantes, lo que paralelamente habría obligado al docente en cuestión a retornar en forma inmediata a nuestro país. La situación generó revuelo en la interna del propio establecimiento, lo que incluso escaló a la sociedad escolar alemana, generando la abrupta salida de toda la directiva, la cual se concretó en una asamblea extraordinaria de socios celebrada el pasado miércoles 20 de diciembre. Ahí se determinó conformar una nueva directiva, aceptando la renuncia de quienes estaban en el directorio, el cual estaba conformado por su presidenta Carla Garbarino Araya, en calidad de tesorero Pablo Aromando, como secretario Germán Sepúlveda Insunza y los directores Miguel García Cuevas, María José Sandoval Muñoz y Carla Vidal Sangüesa. Posteriormente la sociedad aprovechó de anunciar una nueva directiva, la cual quedó conformada de la siguiente manera. Cristian Prieto Katuránic en el cargo de presidente, Carla Garbarino Arkaya como secretaria, Pablo Mendoza Viscupovich en calidad de tesorero, además de los directores Elena Blatwood Chamorro, Mauricio Sandoval Romero y Robert Wayneson Heck. Ahora quedará en manos de esta nueva directiva determinar cuál será el trato que recibirá los estudiantes de la delegación que habrían cometido actos indisciplinarios en su estadía por Alemania, los cuales habrían sido denunciados por el profesional de la educación.